Ya usted tiene la suficiente información para convertirse en un experto en motivación laboral. Sí, créalo, se lo garantizan todas estas investigaciones científicas de que si usted sigue estos pasos, obtiene los mismos resultados. Pero aún hay más, y es la cuarta estrategia aplicación. Desde los aportes de Frede X. Skinner en lo que es la conducta humana, él mencionaba que los reforzadores aumentan la probabilidad de que una conducta se repita. Para exponerlo más fácilmente, él hablaba de una ley de causa y efecto. Pero esta ley de causa y efecto no es bien entendida. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que conocer es que hay un efecto específico para cada causa específica. Los aportes de Paco Muró con su consultora Walter ha hecho investigaciones igualmente sistemáticas para obtener ciertos resultados como estos. Usted obtiene más de lo que recompensa. Y hay una historia fascinante que cuenta Paco Muró, que es la siguiente. Un pescador que está a la orilla del río y de repente siente que algo está golpeando su barca. Es una serpiente que tiene en su boca una rana. Al pescador le da tristeza ver a esta rana. Entonces, lo que le ofrece es como una bebida a esta serpiente para que suelte la rana. Efectivamente, la serpiente soltó la rana y él se sintió satisfecho de haberle salvado la vida a la rana. Ahora, ¿qué es lo que sucede unos minutos después? Otra vez siente que están golpeando la barca. Cuando se da cuenta es la misma serpiente, pero con dos ranas en la boca. Eso es causa y efecto. Usted obtiene más de lo que recompensa. Ahora, ¿cómo se aplica esto en el ambiente laboral? Usted tiene que hacer una revisión de cómo está esta ley en su grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque fíjese, a veces nosotros queremos y nuestra intención es fomentar el trabajo en equipo. Pero se está recompensando al empleado del mes. Entonces, usted realmente, según esta ley de la causa y efecto, lo que va a obtener más es lo que está recompensando. Es decir, va a tener más personas trabajando por su desempeño individual que por el trabajo en equipo. Por favor, haga esta revisión en su grupo. Aquí tiene otros ejemplos de cuando usted obtiene más de lo que recompensa. Necesitamos colaboradores que sean creativos e innovadores. Pero estamos premiando a aquellas personas que siguen las normas sin reclamar. Al pie de la letra. Y castigamos incluso a veces a quienes asumen riesgos. Entonces, ¿qué vamos a obtener más? Vamos a obtener más de personas que deciden no opinar, no brindar ideas y no asumir riesgos. Necesitamos mejores resultados. Pero premiamos a quien fije estar ocupado. Y sí, muchas veces observamos que aquellas personas que tienen mucho tiempo en la empresa y que se les respeta mucho y que ya no están haciendo un aporte significativo, generalmente son las que se toman en cuenta para nuevos puestos o para mejores aumentos de salarios. Y la gente lo ve. Entonces, la gente ve lo que usted está premiando. Y entonces, ¿qué es lo que va a obtener más? Va a obtener más de lo mismo. Queremos rapidez. Pero incluso nuestros mismos sistemas son burocráticos que tienen que pasar como por tres niveles para hacer que una decisión pueda ser ejecutada. Esperamos que nos comuniquen y sean abiertos con nosotros. Que cuando haya un conflicto lleguen y hablen con nosotros, pero resulta que siempre estamos ocupados o que siempre lo dejamos para después o lo dejamos para la otra semana. Vamos a obtener más de lo mismo. Es decir, si estamos recompensando de que no vamos a poner atención o que vamos a estar ocupados, simplemente usted va a tener más conductas sumisas. La pregunta clave que usted tiene que hacerse y es la otra estrategia es pregúntese sinceramente. Trate de analizar detalle lo que está sucediendo en su grupo de trabajo y pregúntese. ¿Qué estamos recompensando? Porque de lo que queremos promover a lo que a veces realmente se está recompensando o usted está recompensando o se está recompensando a su empresa, es muy diferente. Aquí hay algunos consejos que puede seguir al respecto. Premie las soluciones sólidas, no las soluciones a paga incendios porque si no usted va a obtener más personas simplemente brindándoles soluciones que ponen un parche a los conflictos. Premie el espíritu de riesgo, aquellas personas que lo intentan diferente, que ven diferentes opciones, no el conformismo inactivo de ciertas personas. Premie la acción decisiva, esas personas que dicen lo voy a intentar y lo intentaron. No aquellas personas que se pasaron analizando y analizando y por miedo a la ejecución incluso brindar un informe de 10 páginas para una solución que es sencilla. Mucho análisis no lo premie porque si no obtiene más personas puliéndose en análisis, puliéndose en demostraciones. Premie el trabajo inteligente, aquellas personas que logran hacer más con menos, no simplemente a las personas que no les importe y simplemente llegan a trabajar todos los días. Premie la simplificación que le va a permitir a usted ejecutar acciones a tiempo, no la complicación o el exceso de formalismo en las acciones que se tienen que ejecutar. Pasamos inmediatamente con la quinta estrategia de aplicación y tiene que ver con la realidad de algunas empresas que nos dicen, pero es que nosotros ya estamos utilizando los recursos económicos para motivar. ¿Qué hago entonces? Por lo menos procure que la aplicación de ese premio sea eficaz y que cumpla con los cuatro principios para reforzar la conducta humana con bastantes probabilidades de que se cumpla. Gracias.